Aire En esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Que difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes bajos de limón No recuerdo el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por tu instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja de hacer pasos del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activo mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Me falta el aire No logro describirte Apenas perfilada Las horas van difuminando Oh, no Intento dibujar Esas que espero que sí ya Por mucho que no hay tanto Por mucho que no hay tanto Con todo lo que amagó Con todo lo que amagó Sin nada apenas huele Aire Ahora Ahora Cuando baja la marea Quien la ofrejo y es tonta Que pena Ahora